El hecho se presentó cuando dos motociclistas que transitaban en sentido contrario colisionaron de frente. En estas imágenes hechas por una persona que llegó al lugar momentos posteriores al accidente, se observa cómo varias personas intentaban ayudar a los ciudadanos. Un estudiante de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa y un trabajador de la zona. Informaban de un siniestro vial en el sitio. Inmediatamente se despacha los recursos que estaban disponibles para hacer la atención. Al llegar al sitio se encuentran dos pacientes, se les hace la valoración primaria. Los bomberos llegaron al sitio después de ser alertados por la comunidad para realizar labores de estabilización y atención prehospitalaria. A pesar de los esfuerzos por intentar salvar la vida de los dos motociclistas, uno de ellos muere en el lugar del incidente. El segundo paciente que fue trasladado al hospital, Iván Restrepo Gómez, para ser estabilizado, muere mientras se intentaba hacer la remisión a la ciudad de Medellín. Se estabiliza y luego es trasladado en la ambulancia hacia la S. Hospital Iván Restrepo y es entregado en un estado crítico para la valoración médica pertinente en el sitio. Un episodio lamentable que enluta a dos familias de la localidad, con las cuales nos solidarizamos. Pero también la oportunidad para generar una voz de alerta. Debemos actuar con mayor responsabilidad en las vías, debemos preservar la vida.